Pedro y Marta están preocupados por el comportamiento de su hijo. Le cuesta mucho separarse de ellos. Tiene miedo, está triste y no come. Otros padres tienen hijos que se muestran agresivos o muy malhumorados, inquietos, que mojan la cama, tartamudean o se niegan a ir al colegio, que se aíslan o apartan de otros niños. Durante la adolescencia aparecen nuevos desafíos. Depresión, aislamiento, ansiedad o falta de respeto a la autoridad. Drogas y otras conductas de riesgo emergen en esta etapa como nuevos síntomas de malestar interno, que a veces sufren y alarman más a las personas de su entorno. La psicoterapia para niños y adolescentes ayuda a las familias a superar estas dificultades. El psicoterapeuta para niños y adolescentes escucha y busca cómo entender a sus pacientes. Responde así al sufrimiento de ellos. Utiliza como vía de expresión el juego, el dibujo y la palabra, según la edad de cada uno. Crea un espacio propicio para que el paciente exprese y elabore sus conflictos. Reflexiona conjuntamente con los padres para que ellos puedan entender y ayudar a sus hijos. Entra a www.feap.es para contactar a un psicoterapeuta debidamente acreditado. www.feap.es para contactar a un psicoterapeuta.